Día a día, día a día, hemos mantenido la seriedad, constancia e importancia de transmitirles nuestra calidad sonora, el, 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 el combo, el estado anzuateguido. Quisiera decir que no estás y te siento, que contradicción es amar, a quien lo debo, se vuelve monotonía, vivir sin tu compañía, porque te tuve que amar, no lo entiendo. Eres el vicio que controla mi vida, es un capricho y el deseo domina, eres el vicio, la pasión que me quema, si te acaricio, tu cuerpo es una vera, un día de la sexualidad, donde juntos podemos asear. Ese vicio que quema por dentro, ese vicio de amar. Activamos tus cinco seguidores. DJ Albert, la diferencia. Yo no sé cómo puedes evitar el abrazarte, no sé cómo puedes evitar el entregarte, como si tuvieras miedo que al entregarte a mí, perderías el control y el dominio sobre ti. Yo no sé cómo puedes luchar contra el fuego que hay en ti, si yo estoy que no puedo aguantar mis ganas de amarte hasta el fin. Si me quieres te lo pido, no me hagas más sufrir, no me invites a otros brazos, pues te quiero solo a ti. Olvídate de todo, y déjate tu cuerpo, me diga todo aquello que nunca serías capaz de decir. No importa lo que digas, no importa lo que pienses, pues sé que dentro de ti hay una mujer loca esperando por mí. Estamos decididos a partir de tan mal, a los que se atrapalicen en nuestra vida. Sé que todo como empieza se termina. El golpe. Nada puede ser eterno. Todo tiene su momento. El estado visual del estado visual de mí. Pero en sí cuando se siente muy importante, qué difícil es pensar que lo has perdido. Mientras la ciudad se duerme poco a poco, yo te busco entre la gente inútilmente. Todo lo que pude darte será poco. Por este amor que todavía está vivo. Sé que nada es dura de esto en esta vida. Darte una oportunidad. Todo el mundo no es igual. Y que ganamos con heridos de esta manera. Si la vida a veces está lo que tú esperas. Y dejamos que se nos escape de las manos. Este amor que en realidad vale la pena. Sálvalo que aún ahora estás a tiempo. Por este amor que todavía está vivo. Aún vivo. Aún vivo. Aún vivo. Aún vivo. Vacílate cuantas canciones te metemos en 20 segundos ¿Te gustó eso? No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro quisiera detenerlo En esta cama Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme la forma, dame el placer Amor, quédate Quédate Desearte así es un vicio De cual nunca me curaré Amor, quédate De ganas yo me enfermo Cuando tu amor no tenga Hasta escuchar tus pasos Verte entre los brazos Me siento preso Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Cuando tú te demoras Amor, quédate Amor, quédate Me enamoré Amor prohibido Amor prohibido Enamorarse de un juguete prohibido Amor prohibido Enamorarse de ti Cuando tú me enamoré Cuando de ti me enamoré Me enamoré Amor, quédate Amor, quédate Amor prohibido Amor prohibido Amor, quédate Amor prohibido 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 Tú, déjale en tu vida mía para otra noche, de pasión incontenible como la de hoy. Sé que tienes que mentir por verme, este amor de contrabando duele, perdóname, abrázame. Y tú, mi prohibido y dulce amor, eres más que un corazón, siempre abierto a la pasión. Y tú, mi prohibido y dulce amor, sin vestidos tú y yo, pero juntos por amor, porque te amo. Queda tiempo para otra vez, para otra cariño, porque me amas. Oye amor, que linda estás, te ves muy bien. Eres tan bella, quiero ser el único, el romántico que te entretenga para ti. Traje esta flor, cuando la observé, te vi en ella, la corte, muy empático. Y nos da un hijo, como una prueba, de mi amor, lunático, fantástico, para ti. Es la verdad, que puedo hacer, si solo pienso en ti. Mi amor, lunático, es único, nostálgico y platónico. Química me pone tan sonámbulo, cuando llegas a mí. Mi amor, lunático, es único, nostálgico y platónico. Química me pone tan sonámbulo, cuando llegas a mí. Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti. Voy a escapar de las horas de cada momento sin ti. Voy a romper las barreras, clamándose el cielo, por ti. Y aquí tú estás. Tú estás. Y yo me siento nuevo. Tú estás. Y yo vuelvo a nacer. Y cuando estás. Yo me gozo de esa paz que tú me das. Amado mío. Amado mío. Yo, que viví en la injusticia, lleno de melancolía, muriéndome de agonía. Amado mío, tú, el fuego que me acarricia, el pan que me da la vida, el agua de mi sequía. Con la vida en las manos, yo te quiero en los labios. Sé que en día de estos lograré que lo nuestro se haga realidad. Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos, yo haré, te lo juro, hasta lo imposible por irte a buscar. Por irte a buscar. Con un beso en los labios, voy a seguir tratando. Y es que el rastro de un alma que sufre, que extraña, es fácil de hallar. Porque deja en el aire un aroma, el recuerdo que huele a cariño. Y es más clara la huella de un beso discreto, que ha sido inmortal. Que ha sido inmortal. Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo, la vida será para mí. La misma vida de antes, de retos constantes que fue junto a ti. Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo, esta cama será para ti. El más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di. Amor. DJ Neomar, baila. El criador. El criador. Necesito no pensar, en tu amor una vez más. Es muy tarde ya, no te quiero más. Aléjate de mí. Tú sabrás decir, que no fue por mí. No sabes amar, no tienes pasión. Yo no te quiero más. Te quise enseñar, y fue por demás. Llegos a la mano y la piel moja, que me acostumbré y los dos. Mi tiempo invertí, tú serás así. Mi vida al besar, la fría de la mar, yo no te quiero más. No sé si una mujer que metí a fin a la mar, con locura y ternura, se entrega en tu tal. No sé si una mujer que metí a fin a la mar, con locura y ternura, se entrega en tu tal. No sé si una mujer que metí a fin a la mar, con locura y ternura, se entrega en tu tal. No sé si una mujer que metí a fin a la mar, con locura y ternura, se entrega en tu tal. Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia, y por más que eso. No sé si una mujer que metí a fin a la mar, con locura y ternura, se entrega en tu tal. No sé si una mujer que metí a fin a la mar, con locura y ternura, se entrega en tu tal. No sé si una mujer que metí a fin a la mar, con locura y ternura, se entrega en tu tal. No sé si una mujer que metí a fin a la mar, con locura y ternura, se entrega en tu tal. Yendo al paso de este amor desenfrenado, es, ella es, mi vida, por siempre te amaré. DJ Albert, La Diferencia Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita, ¿será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla, gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía. Recorre media ciudad envuelta en melancolía, no quiero pensar en ti ni que sojar margaritas. Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo, cabeza dura, mi récord cero en amor y media cama vacía. Levanta la tristeza al hombro, fantasía herida, devuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales, y presiento que ya nunca más no será. Era la tercera vez que en este mes la veía. La cuarta vez no llego, no dio señales de vida. Yo no creí que el amor lo andaba, solo me queda sabor a nada, mi récord cero en amor y media cama vacía. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales, y presiento que ya nunca más no será. Y presiento que ya nunca más no será. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida, devuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales, y presiento que ya nunca más no será. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida, devuelta con la cara larga y las manos vacías, vacías. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida, devuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales, que va, que va. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida, devuelta con la cara larga y las manos vacías. Mi récord cero en amor y media cama vacía. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida, devuelta con la cara larga y las manos vacías. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida, devuelta con la cara larga y las manos vacías. Solo me queda sabor a nada.